Yo soy la O de tal... ¡Ah! Supongo que también el hecho de haber doblado tantas películas, no sé si te habrá ayudado luego la interpretación. Es decir, ¿qué diferencias hay entre la interpretación y el doblaje? A ver, las dos cosas son interpretar. Uno es interpretar con la voz y otro es interpretar con todo. Pero yo creo que también, por ejemplo, hacer doblaje te ayuda mucho a la hora de interpretar en imagen, porque ves mucho cine, al fin y al cabo, y estás viendo escenas y escenas y escenas. Tú lo has mamado ya desde pequeña. Claro, pero el doblaje tiene un campo de acción muy reducido, ¿no? También, también. Tienes que hacerlo solo con la... Que no quiero decir que no te muevas. Tú eres de las que se mueve haciendo doblaje. A cuando era pequeñita me movía muy poco, pero con los años no se va escogiendo como... Hay actores que se mueven, que es impresionante que los de sonido le piden, por favor, que no se mueva tanto, porque se oye el atril, se oye todo. Claro, lo ideal sería estar quieto y todo hacerlo... Pero es que te sale solo, no te das cuenta. Claro. Yo te pediría ahora casi que te pusieras de pie, si tuviera aquí un atril y un micro, para que nos hicieras una pequeña demostración. Venga. ¿Sí? ¿Serías capaz? Claro. Por ejemplo, ¿de qué personaje? De El Niño de la Vida es Bella. Vale, va. Pero yo ya tengo un carro blindado. Oye, no está nada mal, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando te escuchas a ti misma? Pues no sé. Hombre. Un poco extraña, pero... Vergara, pero es que lo haces estupendamente. También has participado en todas las entregas de Harry Potter. También. Es la Hermión, ¿no? Sí. La voz de la protagonista. Oye, ¿y por qué trabajo has firmado más autógrafos? ¿Por los hombres de Paco o por Harry Potter? Por los hombres de Paco. ¿Sí? Claro, porque de doblaje la gente no te reconoce. Claro, ¿y qué te piden? ¿Qué? Pues nada, una foto, una firma... ¿Y cómo se lleva eso? Además, tú eres de Barcelona y te has ido a vivir a Madrid, ¿no? Yo lo llevo bien. ¿Bien? Sí, de momento bien. Y cuando la gente te pregunta algo, también suelen ser muy amables. Te lo llevo bien. Bueno. Oye, ¿y sueles interpretar a niños y adolescentes en el doblaje? ¿Pero a ti qué tipo de cine te gustaría doblar? Lo que sea. Hombre, a mí hay películas, por ejemplo, como Moulin Rouge o cosas así que ya me encantaría. Pero claro, aún no tengo voz suficientemente mayor para poder doblar a actrices como Nicole Kidman. Claro, yo no sé si te debe costar ir al cine y no estar pendiente de los doblajes. ¿Las vas a ver en versión original o no? Sí, no. No, claro, te interesa el doblaje, ¿no? ¿Cuál es la última peli que has ido a ver? Pues... Harry Potter. Claro. Sí. Oye, y ahora que decías esto de la voz de mayor, ¿cuándo crees que tú tendrás voz de mayor? Pues no lo sé. Espero que pronto. A ver, sin porno... Es que esta mujer hace de todo. También has aparecido en películas y videoclips. Ah, videoclips. Vamos a ver un videoclip que ha rodado Michelle Jenet. Es el de Andrés Calamaro. Sí. Vale, ¿y cómo surgió esto? ¿Te vio a través de unas fotos? ¿Qué relaciones has tu con Andrés? También, mi representante me llamó, casting, fue a hacer el casting y me escogieron. Que la verdad es que a Calamaro no le conocí, pero me quedé con las ganas. Sí. Pero quedé un videoclip yo creo que muy bonito. Pero contacto telefónico habéis tenido. Con Andrés Calamaro y yo no. ¿No? Yo nada. ¿Pero cómo que no? Pues no. ¿No quiere conocer a las modelos o las actrices que hacen sus videoclips? No sé, chica. Qué raro. Bueno, vamos a ver un trocito de este videoclip. Vamos a escucharlo. Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo a la piel. Ahora hemos visto un trocito, pero todo el videoclip es Michel Genet. Sí, sí. Y además está rodado en Barcelona. Sí, en la Rambla. Sí. A ver, tienes un nombre perfecto para el mundo televisivo. Sí. Michel Genet. Bueno, es como muy sonoro, ¿no? Sí. Muy diferente. Sí. ¿Es real o es artístico? Es real, es real. Es real. Sí. Porque antes lo decías en el video de presentación. Tu madre es de... De París. De París. Es mi padre de Madrid y mi abuelo de Inglaterra. Claro. Vamos, que con ese historial, trabajador en un banco yo no te veo. Tenías que ser actriz, seguro. Sí. Oye, ¿estás estudiando alguna carrera? Porque con 19 años te interesarían algunos estudios por si... Hombre, la verdad es que ahora mismo no tengo tiempo tampoco. Con la serie, el programa y todo eso. Pero bueno, tampoco me lo planteo de momento. Porque yo creo... Yo estoy trabajando de lo que siempre he querido. ¿Sabes? Entonces, no sé. Nunca he estado de más, ¿no? Una carrera y tal. Pero como de momento, tampoco tengo tiempo. Bueno, de momento estás haciendo carrera ahí en los hombres de Paco. Sí. Porque cuando grabas los bichos y CIA... Los viernes. Los viernes. Sí. Y que estás de lunes a jueves con los hombres de Paco. Sí. Vale, vale, vale. Oye, queremos aprovechar que te tenemos aquí para... Para, no sé, para que nos cuentes un día perfecto para Michelle Jenner. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Pues a ver, si te digo la verdad, un día perfecto para mí es ir a currar. En serio, porque yo me lo paso muy bien. Una soja. Pero si no también un día de playa, por ejemplo, que era que estoy en Madrid y la he hecho muchísimo de menos. Un día de ver a mis amigos, de ver a mi familia, no sé. Claro, porque mucho tiempo a los amigos no te quedan, ¿no? Claro, además los tengo aquí en Barcelona, sobre todo. Claro, y te van siguiendo, me imagino, con todo lo que haces. Sí, sí. ¿Quién es tu mejor crítico? Mejor crítico. Mejor y peor. Mejor y peor, sí. Y voy a empezar por el mejor. Seguro que el peor eres tú. Sí misma, ¿no? También. Mi madre, sobre todo. Mi madre siempre... Yo siempre le pregunto a ella porque sea bueno, sea malo me lo va a decir. Y yo creo que eso es muy importante. Oye, pues que Michelle, que muchísima suerte. Gracias. Aquí en la sexta y con todo lo que hagas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Tique.